Es hora de escuchar algo de rock Corren malos tiempos para el rock en las Islas Canarias Locales que cierran en la isla de Gran Canaria La Llosa, Pkdk en breve cierra sus puertas El Mosco Club también cierra sus puertas El Kraken suspende conciertos Banderas Negras desde Alemania tenía previsto realizar un concierto Con una banda de su país acompañada por malformaciones congénitas y represión 24 horas, finalmente concierto cancelado Decimos que corren malos tiempos para el rock en las Islas Festivales que sacaban como el Goimar Fest Tenemos en Corralejo el Invicto Rock que de un plumazo se lo cargan también Nos quedamos sin otro festival El Wingo Rock en su momento también suspendidos El New York Taxi en el Paseo de las Canteras Partícipe del Playa Viva también lo atacan desde el Ayuntamiento Cada vez que organizan eventos en la vía pública Previo permiso parece ser Pero que finalmente acaba también siendo atacados Y pues yendo a acabar con ese tipo de actividades El Nazca pues casi tres cuartos es lo mismo El PAPER le cuesta llenar o que llegue la gente a sus locales La cosa está crítica en la isla de Lanzalote Pues todavía no podemos llegar a ese nivel Sobre todo porque no tenemos esa cantidad de lugares para tocar La Gruya, Último Local Abierto junto con el Noise Pues son los que poco a poco ofertan ese tipo de actividades de música en directo Festivales que desaparecen y festivales que bueno Por lo menos se mantienen en pie como son el Taco Suena El Kraken Session, el Puretas Rock celebrado hace muy poquito tiempo El Festival de Rocks de San Ginés, el Le Branche Rock Pues un poco ahí resisten a desaparecer Aunque en el caso de San Ginés hubo un año en que desapareció Y se luchó para que volviese su continuidad Leyendo el Facebook del compañero Javier Viera Pues quizás ahí esté la solución Ya no solo en el debate entre si bandas de versiones o bandas de temas propios Es que la escasez de público Ya no solo tanto de uno como de otro A esos locales Hace que cada vez se vean en la necesidad de cerrar Porque no llegan a cubrir los gastos necesarios Para seguir ofertándonos esa música en directo en muchos casos No siempre ese es el motivo Pero sí en muchos de los casos Sucede también que se hacen actividades al aire libre Conciertos al aire libre Y nos vamos al de al lado A otro lugar, no al bar que organiza ese evento Sino a otro, más barato Claro, la economía al fin y al cabo es la que manda Pero oiga, que también ese local Necesita mantenerse, necesita comer Y si no apoyamos Si cada uno de nosotros no ponemos un granito de arena Pues mal vamos Músicos que no van a A ver a otros compañeros A conciertos La cosa está mal Quizás esté ahí el problema Igual somos nosotros mismos los responsables De que los eventos Y de que los bares que ofertan Ese tipo de actividades Esos conciertos en directo Pues finalmente Desaparezcan Esto es mucho más que Rock and Roll Comenzamos Guerrilla Urbana Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 The Rock Canario www.sancollo.com Estás escuchando mucho más que rock and roll Llevan desde mayo trabajando en su nuevo trabajo discográfico Presumiblemente llevará como título Game Over Estamos hablando de escape Acaban de editar un vídeo, lo acaban de poner en circulación Alcanza ya casi casi el millón de visitas Una letra de, dicen, censurable No lo creemos de esa manera, vivimos en democracia Jaque al rey, esto es escape Un momento para no ir a la grabación Gracias. 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 Nosotros. Quien descarreleamos a ritmo de ska y mucho más que rock and roll. Descarriló un tren a la tarde perd. Ya no hay recuerdos que olvidar. Otra vez he salido al bar buscando una resaca que añorar. El busco el son es las dudas perdidas que no supiste resolver. El alma a tu cara con la mía, mirándome sin saber qué hacer. Ahora sé, no puedo resolver, son cosas de ayer, no puedo recordar, se ha muerto a perder en mi cabeza. Otra vez he vuelto a amanecer, ahogando en alcohol al corazón. Esta vez no quiero volver, empiezo de nuevo y a correr. Esta vez ya soy un poco más vieja y aún me queda mucho por recorrer. Si nadie sabe entenderse conmigo, anda sola es mi camino. Ahora sé, no puedo resolver, son cosas de ayer, no puedo recordar, se han vuelto a perder en mi cabeza. Otra vez he vuelto a amanecer, ahogando en alcohol al corazón. Ahora sé, no puedo resolver, son cosas de ayer, no puedo recordar, se han vuelto a perder en mi cabeza. Ahora sé, son errores de ayer, no puedo lamentar, no me quiero encadenar, esta historia la cual mando su final. ¡Gracias! 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 Marvel Hill estuvieron actuando en Lanzarote en la última edición del Festival de Rock de San Genés, anteriormente en el Onda Rock, un festival que este fin de semana, día 22, se realizará en la avenida, en su habitual espacio de siempre. Y como bien decíamos, pues Marvel Hill estuvieron actuando en el Onda Rock, en el Festival de Rock de San Genés, lo estarán haciendo también en el One of Us, una banda que nunca se fue, siempre estuvo ahí. Marvel Hill. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional Además, descarga directa de Rock Canario www.sancollo.com Estás escuchando mucho más que Rock and Roll